En la parte de atrás donde está el maraquero hay un letrero que dice completo o no sé cuánto. Y cuando está la toma en plano general donde se ve todo el sitio donde estaban en Miraflores, esa palabra no existe. La tarima que había era otra, ahí no había nadie cantando, ahí no había niños.